Hola, tal y como habíamos dicho en el anterior vídeo, para todos los ejercicios de este módulo vamos a usar proyectos de tipo consola o también llamados proyectos de línea de comandos. En este vídeo vamos a hablar un poco acerca de los tipos básicos en C-Shar 2005. Bien, un tipo lo podemos definir como la organización y el formato de la información. Dentro de los posibles tipos básicos que tenemos en la plataforma .NET, en este caso en C-Shar 2005, podríamos hacer una división entre tipos numéricos. Dentro de los tipos numéricos tendríamos tipos de datos enteros y tipos de datos fraccionales, tipos de datos de carácter o, por ejemplo, un tipo de datos boolean, que es un tipo de datos que nos permite tomar dos posibles valores o asignar dos posibles valores, verdadero o falso. Bien, la creación de un tipo, por ejemplo, numérico, en C-Shar 2005, la regresaríamos a... Bien, en verdad, el tipo int, como podemos ver en la pequeñita ayuda que nos muestra, pues está diciendo que es un tipo de datos que tiene 32 bits, es un número entero con signo. Es decir, reserva un bit de signo y el resto de bits se pueden usar para almacenar un número. 32 bits, pues sería desde el menos 2.000 millones y algo, hasta el menos 2.000 millones y algo, hasta el 2.000 millones, el número positivo. Bien, todos los tipos de datos que vamos a usar en C-Shar 2005, estos tipos de datos básicos o primitivos, pues tienen su equivalente en la plataforma .NET. Tal y como vemos ahora, al programas de ayuda, pues vemos que system int32 es el verdadero tipo de datos que está usando la plataforma .NET cuando en C-Shar 2005 declaramos un tipo de tipo para la redundancia int. Bien, de igual forma, podríamos declarar, como vemos aquí, que int32, int64, int16, pues tenemos su correspondiente, en este caso sería un short para el int16 bits, es decir, un entero con 16 bits, y long para el int64. Como veis aquí, si nos ponemos en la ayuda, pues también nos mostrará que es de tipo system int64. Bien, dentro de la plataforma, también tenemos la posibilidad de definir tipos de datos, en este caso, un entero sin signo. Esto viene dado, para el caso de los números enteros, por win, para el caso de los números cortos, short, tenemos un short, y para el caso de los números largos, tenemos un long. Bien, como habíamos dicho, pues en este caso, lo que va, en este caso no almacena un bit de signo, por lo tanto, a pesar de seguir teniendo 32 bits, al igual que el tipo integer, en este caso tiene más capacidad, es decir, es capaz de almacenar un número mayor. Esto nos puede ser de utilidad, por ejemplo, si deseamos almacenar en un tipo de dato, una variable, en un determinado valor, que nosotros estemos seguros, pues, que va a ser positivo siempre, que no va a necesitar de un bit para almacenar el signo. Bien, como números fraccionales, o números en coma flotante, podemos definir los tipos float, y los duple. Fijaros que el tipo de datos que está usando, en realidad, la plataforma .net, tal como está aquí, es system single, y en doble, es system double, en este caso coincide. Bien, también tenemos tipos de datos, como caracteres, y como tipos básicos, también tenemos una cadena de texto, que como veis, viene dada por el tipo string. Bien, en este primer vídeo, hemos realizado una introducción a los posibles tipos de datos que tenemos en la plataforma, hemos visto que tenemos tipos de datos numéricos, de varias capacidades, con signo o sin signo, vimos que tenemos tipos de datos en coma flotante, vimos que tenemos tipos de datos de carácter, podemos poner el tipo de datos bolean, que os dije antes, y también, como tipos de datos numéricos, aquí también podríamos poner, pues, el byte, y un byte con signo. Un byte, como sabéis, es una representación de 8 bits, por lo tanto, podría tomar en este valor, en este caso, desde el menos 250 y algo, hasta el 250 y algo. Si queremos un mismo tipo de datos, pues, pero en este caso, que tenga representación de signo, pues, tenemos el tipo de datos, ese byte. En el siguiente vídeo, pues, haremos una diferenciación entre los tipos de valor y tipos de referencia, y veremos cómo construir nuestros propios tipos, y las diferencias que hay fundamentales en temas de memoria, con respecto a los tipos básicos o primitivos que tenemos en la plataforma .NET, y en C-SART 2005.